Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Iniciando mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y las luna ellas me dicen todoНyo ¡Ay! 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis tolas, hago al quentes y lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. ¡Ay, qué bonito de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El barrio aquí acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago al bien que es lo mejor También arte, mira, blanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!